El que tomas Que perdes en el abismo Que tristeza Y lágrimas Quedó más Que su angustia Y brindó a ti felicidad Quedó más Por su muerte hoy será Una posibilidad Esto fue El solo amor Lo que hoy niegan Lo que dicen Que nunca pasó Es el más dulce Recuerdo de la vida Él tenía una esperanza En el fondo de su alma Que un día Le entregarás a él tu vida Y aún Una ilusión Que alimentaba al corazón Un sentimiento Que tiene que ver contigo Vivía ilusionado Por mucho rechazado No le importó No le importó Ese es el amor El amor de Cristo El más grande El más grande amor Lo que él hizo Por ti Por ti Fue lo más bello Y aún No le importó No le importó De la vida